Hoy nos encontramos aquí alcaldes, alcaldesas, cargos públicos y dirigentes de Izquierda Unida en la puerta del Palacio de San Telmo, reivindicando una vez más al Gobierno de la Junta de Andalucía que no haga más recortes en lo que tiene que ver con el empleo. Intentando hacerle ver a la Junta que no puede ser como en un momento de crisis como el que estamos viviendo, como en Doña Mencía, donde estamos volcados todos intentando crear distintos planes que favorezcan el empleo en nuestra localidad y ahora, sin embargo, la Junta nos ha recortado en más de 90.000 euros lo que hubiese facilitado la puesta en marcha de distintos planes. Nosotros, en nuestro pueblo, han recortado casi un 70%. De 65 o 70 empleos se han quedado en 14 empleos. Los planes aire que la Junta de Andalucía ha anunciado bombo y platillo, pero que vienen cargados de muchos recortes. En la provincia de Córdoba hemos pasado de 26 a 13 millones de euros en los recortes de inversión para la generación y la creación de empleo. En un momento tan complicado, en una crisis histórica, después de la COVID-19 no tiene otra cosa que hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía que reducir la inversión en empleo. Creo que es injusto en la situación que estamos y, sobre todo, con tanto que está vendiendo la Junta de Andalucía. No está haciendo nada. Lo que ha pasado con Sanidad es un ejemplo. Además, no lo entendemos porque el Gobierno de España ha conseguido que los fondos europeos que venían para otras cuestiones, como puede ser inversión o otras cuestiones diferentes, se puedan reinvertir y se puedan trabajar para que vayan directamente a la creación y generación de empleo. Y justo en este momento, cuando más necesitamos de ellos, no debería de abandonar a pueblos como Doña Mencía. Lo que pedimos es justicia, más dotación, que se llegue al menos a los 600 millones de euros. En la provincia de Córdoba, que tiene más de 85.000 parados y paradas, lo que pedimos es que haya una inversión de unos 49 millones de euros para poder generar empleo. Repercutirá muy favorablemente en más contratos, en más ilusión, sobre todo en juventud y en empleados de larga duración en nuestros pueblos y sobre todo pueblos menores de 20.000 habitantes, que es la mayoría de la geografía cordobesa y andaluza.